Oreo Coca Cero, ¿ya las probaste? Es disponible en el Mar del Plata, así que anda a darte una vuelta por el centro con las galletas Ahí va Uh, mirá, relleno Dejame en los comentarios a ver, ¿qué te pareció a vos el sabor de esta nueva Oreo sabor Coca Cero? A mí me recuerda a los chupetines de Coca-Cola del colegio que todavía seguramente se siguen consiguiendo Oreo Estoy seguro que esto tiene sabor a chupetín como la galletita, a ver Wow La mejor combinación va a ser esta Combinación extraña si las hay, pero bueno, nos llegó acá a Argentina y a Mar del Plata que ya lo podés estar consiguiendo por Marvel Yo le voy a dar un puntaje Le voy a dar un 8, che Salud